La juventud se fue, JL, tu casa ya no está, D-Menace, come on, el sol no se puede tapar con un dedo, esto es lo que se vive en Loddy, come on, where did it go, pa' donde cogió, la malicia vino y de la juventud se apoderó, como una nube negra que vi, la robó, lo bueno que vi, ha construido, se desplomó, la juventud no está quemando estapas, y desde los 16 escapan de su casa, se tiran pa' la calle y pa' la gente atracan, y no te sorprende si un pistolón te saca, mueve un par de gramos y se crean los supergapos, anda con pistola y matando los tabacos, gritándole a los siete mares que ellos son los guapos, y cuando caen presas se vuelven unos haces, en dos puntos de discoteca, haciendo yo ver papelete, y su hijo enfermo y no tiene ni pa' la receta, tiene pa' su vicio. Hey yo, mi gente, estamos aquí grabando el video mío, Lawrence, que ya viene pa' la calle en dos semanas, muchas gracias a las tremendas monedas que conseguimos, claro que sí, para hacer esta escena, muchas gracias a mi hermano Anselmi, que nos prestó el lugar aquí en el Drink House, ya ustedes saben, we already not doing big things. Gracias. Esta la digan sería la riqueza sobrana aska y vienen de más presiones le soñé los que vamos a cerrar